Creo que estamos generando muchas ocasiones y bueno, el momento de resultado nos acompaña. Sabemos el porqué, porque somos el equipo que empezó último, pero estamos dando la cara. Yo sé que el fútbol en cualquier momento es un mal resultado. Cuando cambia yo creo que nadie nos van a parar, pero nosotros también estamos preparados para enfrentar, para hacer un espectáculo muy bonito. Entonces estamos preparándonos para ese partido. Defensivamente tenemos que ser más agresivos, igual como en el ataque generamos bastantes ocasiones, pero más en lo defensivo tenemos que defender mucho.